Vale, pues vamos a ver qué misiones hacemos 20 y 19 Esta es nivel 12 Sí, yo creo que vamos a hacer esta, que es la de menos nivel Y poquito a poquito vamos Avanzando, vale, así que no Vamos a hacer esta ¿Para dónde es? A ver Yo es que me lío mucho yendo en esta ciudad a los sitios, eh Pero que mucho Pero bien Sí, sí, lo que tú digas, señor Vale, ah, vale Hay que hablar con ella aquí Vale Ilzadi Vale Vivo en luz solitaria, al noroeste de aquí Escapé por los pelos porque los rapaces atacan a cualquiera que sale No tenemos muchas esquirlas ¿Nos ayudas? No contamos con nadie más A veces los miembros reciben honorarios por la caza Asis tendría que haber aceptado esto Pero se negó El precio era muy bajo Qué generoso Antes habría ido con Tarkas a ocuparme de esto ¿Qué te parece si vamos tú y yo? Te veo en luz solitaria ¿Qué hay de Rojafauce? ¿Te apuntas o no? Vale Nos vemos allí en cuanto pueda Eh, ha dicho en cuanto pueda Que está un poquito de tomar por culo, eh A ver, si es en nivel 12, no vale Vamos a ir caminando, ¿no? Es decir, total Así mejor Vámonos, Zapata ¿Es un minuto de tu tiempo, forastera? No Mis minutos son muy valiosos Para que te los dé a ti No digas que hay que ir por abajo Odio los ascensores en este juego Eh, no me gustan nada estos ascensores Pero sí hay que ir con los ascensores Ah, ¿qué decir? Ascensor, ascensor ¿O no? Vamos, que no sea por ascensor, por favor Que sea por el camino Menos mal Menos mal No me gustan estos ascensores Son muy lentos No los disfruto para nada Pero bien Estaba un kilómetro más o menos Están lejillos Pero bueno, si por el camino podemos conseguir Flechas Por mí perfecto Flechas no, sí, flechas ya tengo Quiero decir, recursos Usos por mí Perfecto Vale Por aquí no, sí Vale Eso me pasa por no fijarme por donde estoy yendo Rosando el peligro No le temo al peligro Sin compasión Dame el caballo más rápido Conozco cada palmo de estas tierras Fortuna, udar, yuba A mí la legión Madre mía Las frases del Imperium Que hace años que no juego al Imperium Pero es que me las he de memoria Aquí Diciendo cosas que no saben Aún Tendría que hacer esa misión La verdad Ya iba Ya va tocando un poquito Por si acaso Que siempre es mejor prevenir que lamentar Eh, un momento Está haciendo unas cosas Eh Aquí Aquí Vale Vale, está mirando unas cosas Vale, ya está A ver Uy Que máquina es Ah 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 Para cazar Una maldita máquina Lo que me está costando Eh Eso Se creía que podría Matarme Más que matarme Cazarme Pero le he demostrado que no Que yo soy incazable Yo cazo Máquinas No ellas A mí Y no tengo Para curarme Pues tendré que empezar A conseguir Ella ¿Qué habré hecho yo Para perder todas las curaciones ¿Qué habré cazado la última vez? Es que ya no me acuerdo Ni lo que hice la última vez La verdad Tengo 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 más poca memoria Tengo la voz Tengo que hablar ¿Por qué? Tengo que hablar ¿Por qué? Porque me da Miki no sé hablar Ahí el atronador No Si las águilas son fáciles Me cago en el puto atronador Caro Y me estáis diciendo Que tengo que yo ir Allí Por el atronador Oye Si puedo ir por aquí De una forma más segura Siempre a lo seguro Hombre ¿Qué mierda? Corre 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 Escóndete Escóndete Espóndete ¡¿Qué coño?! No me ha visto pasar Que es nivel 27 Que yo soy nivel... Bueno, soy nivel 31 Corre Que coño Vamos a pelearnos Hombre Pero su madre Ah, que también tiene drones Como si nada Vale Algo menos Otra cosa menos Y si no me dicen A ver, vale Vale Puta trenador de mierda A ver A ver Ahora mismo estoy sufriendo mucho Acertaré alguna bala Una bala en alguna flecha A todo esto Voy a ponerme la poción Adiós Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Me cago en la leche Me he ido de... Me he motivado Ha ido de motivado Y no No puede ser, tío Ah, que rara Que pena Ahora lo quiero matar Es que ahora lo voy a matar Ahora voy a ir a por él Ahora es que me he motivado Me he motivado Y ahora quiero pelear No solo quiero matarlo Es que lo voy a matar Es que lo voy a matar Hola, Critter Me han matado Estoy... Me cagan los atronadores ¿Cuánto tiempo? No he podido Hasta hoy no he podido Porque entre que abajo De mi casa están en obras Y no quiero molestarnos Con el ruido en el directo Que molesta Y que he estado haciendo cosas Eh, hoy sí que he podido Hacer directo Y me han matado Eh, yo creo que Tengo que morir una vez En todos los directos Si no, no es un directo mío Es que si no, no es un directo mío Vale, tengo todas las flechas Vale, vale Está todo... Eh, quitando estas Que voy a... Vale Todo lleno, ¿no? Vale Vamos a empezar con esta ¿Dónde estás, atronador? Ahora me cazan ellos No, pero esta vez es que estoy Contra una máquina de guerra, eh Estoy voy a... Estoy cazando un atronador Que me ha matado De repente Y he dicho Ahora te voy a matar Vale 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 ¡Vine! ¡Vine! ¡Fiera! ¡Vine así! ¡Fide puta! ¡Vine! ¡Ahora! ¡Ahora que guña, eh! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que, eh! ¡Ya no tienes! ¡Que, eh! ¡Que, eh! ¡Ahora que! ¡Ahora que, eh! ¡Ah! ¡En vista y todo! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, en comparación con el otro Estos han sido fáciles No voy a mentir Pero es que si esto ya se me hace difícil es que para matarme La verdad Venga, ya tendremos la vida al máximo ¡Vamos! ¡Uf! Yo mientras el detonador ese no se dé cuenta de mí Yo estoy feliz La verdad Epa La roca Sí, era una roca, vale Bueno, ahora me tengo que enfrentar creo que a los Ay, estos pájaros Se ha dicho el nombre antes en la misión de los ¿Qué es esta la misión, tío? Pero bien A ver Ya era hora de que aparecieras Vienen más rapaces Ah, ya era hora encima Que los tumbamos al suelo Llega el juicio del sol El juicio del sol no Pero sí Ni el juicio de las fechas No, 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 no Lo envío Ay ¿Dónde estás? Tiene que caer en el tejado El somo grosor Vale, sin munición Pero ya está Vale Vale, muerto Este está muerto ¿Queda alguien más? No, vale Aquí se nota mi poderío La verdad es que he estado más preciso Que otras veces, eh, contra estos animales ¿Dónde estás? Aquí estás Ahora la puntalina Claro No tengo que llevarte de la mano Qué pirizusa Claro ¿Quiere que hagamos nosotros todo el trabajo, su tío? Si, es que estaba claro A ver Creo que por aquí no es por dónde tendría que bajar Pero me Vale Ah, mira, más plantas Medicinales Y nos curamos un poquito ¿Estos son también medicinales? Dime que sí Perfecto Vamos a recuperar un poco Mira, una flor Hablando de flores Ah, ya tenemos otra flor Flor de metal modelo 2 La verdad es que yo no las distingo Pero bien Bueno, así Por lo menos Ya no tendremos que ir aquí A por la flor Ah, mira Quedó Suficiente Y encima Falló la flecha Sería Ah, vale Es que ya hago más daño Vale Date por muerto Esto ¿Qué es? ¿Pero cuántos chascafauces muertos? Ostras Un cementerio de chascafauces Al parecer A ver, aquí Restos de chascafauces por todas partes Es normal que los rapaces se sintieran atragados No, sí Pero si Ninguno con recursos ¿En serio? Eh Los aficionados Dejan rastros fáciles A ver Por aquí No sé A ver Un poco Una pequeña escalada Y a seguir Trampa y desperdicio Trampa y desperdicio Madre mía Ah, es un desperdicio no tendrá que ser porque ganas muchos recursos, la verdad Así que tan desperdicio no será Supongo Serán los cazadores de chascafauces Vengo en nombre de la aldea cercana Vuestra zona de caza está creando un problema con los rapaces No son los únicos que tienen problemas No son los únicos que tienen problemas Si no conseguimos corazones de chascafauces para pagar una deuda, lo perderemos todo No te entiendo Pedí dinero para comprar semillas La cosecha fue un fracaso y quieren cobrar la deuda Perderíamos la granja, nuestro hogar Lo siento mucho Pero los rapaces atacan a la gente por lo que hacéis aquí No es problema mío Nadie se irá hasta que consiga lo que vine a buscar ¿Nadie? No creerías que solo éramos dos, ¿verdad? A ver si lo entiendes Deja de masacrar máquinas Vamos a matarlo Quiero pelear la verdad En toda la cara Vale Que malas que son, la verdad Aloy, sí, sí, espérate que recoja Aquello aquí ya no van a necesitar, la verdad Se acabó lo de viajar ligera Porque si ellos no lo necesitan Podemos usarlo nosotros, ¿no? Es decir Si ellos no lo necesitan Podemos aprovechar nosotros, la verdad Que seguramente necesitamos más que ellos No han estado aquí, ¿no? Sí Vale Ahora sí que sí vamos a hablar con ella Vamos Bien Bueno, bien, bien Ahora yo creo que ya va tocando la verdad lo que es Bueno, vamos a acabar la misión para empezar No, del DLC aún no hemos visto nada Es decir, del DLC Lo que es el DLC ¿No? No Lo que es el DLC es esto, ¿sabes? Esto es el DLC Esta zona Eh, lo que Esto es del juego Estamos aún, aún estamos haciendo la historia del juego, ¿vale? Una vez que hagamos la historia del juego Antes de la última batalla En Meridian Haremos el DLC Una vez que ya hayamos hecho el DLC Ya haremos la última batalla Para acabar a lo grande Matando a Hades y todo De traficar De traficar llamas Ay, madre mía Yo espero Eh, no tener que pelearme otra vez con el Atronador, la verdad Me gustaría mucho no pelearme con el Atronador La verdad Eh, mira Eh, Critter Recuerda bien estos sitios Porque va a ser un sitio donde no vamos a volver La verdad Sí, por mí fuese Ya, ya No, no Eh, ya es de Esto es de este juego De este esceno De juego base Por decir un modo Y bien Vamos a seguir ahí Vamos a acabar esta misión ya Y a ver si encuentro más Plantas medicinales Porque la verdad es que estamos faltos De ellas Esto no es No me interesa Yo solo quiero Plantas medicinales No quiero nada más Por favor Vamos a volver Estoy yendo aquí porque Quiero ver si encuentro Eh, plantas medicinales Si no Lo que haría sería Eh, el Viaje rápido y ya está Pero como quiero encontrar Plantas medicinales Vamos a ir aquí A pata Aunque eso sea un poco coñazo Estos son No, son Mignes Yo solo quiero Medicinales Estos son medicinales Estas son las que yo No, no son Es que hay unas Que se parecen mucho a esas Zorro Ahí está el zorro Hemos matado un zorro La verdad siempre me gusta Matar zorros Yo es que yo mismo Me divierto solo Si es que necesita nadie más Para motivarme yo Aquí Vamos a guardar Porque soy capaz de matarme Es que soy muy capaz de matarme La verdad es que Última Es que Soy capaz de cogerme ahí Tirarme y matarme O acercarme al senador Al atronador Y que me mate el atronador Me vendrá bien Me van a obligar a ir despacito Y con buena letra Es que en teoría No me tenía que haber visto A atronador viajando La verdad Porque la última vez Tampoco me vio Y no entendí Como me vio Esa primera vez Vale que estoy corriendo Y haciendo ruido Pero es que mira Ahora mismo Ha pasado olímpicamente de mi Yo no lo entiendo Misa no entender Tusa ayudará a Misa Entender Es por aquí Es por Aishon Sí Es por Aishon Sí Sí Bueno Haz lo que tienes Que invocar rapaces La verdad Así que No sé quién es peor Pero sí Es un coñazo El atronador este Por cierto ¿Has vuelto a jugar al juego? ¿O no has vuelto Y solo tienes la La armadura Esa Vale, vale Si no, ya, ya A ti solo te interesa La armadura ¿No? Mira, aquí nos plantas Medicinales Bastantes Lo guardaré Para el camino Te daría una máquina Por aquí Así que vamos a intentar Hacer El menos ruido Posible Ya, ya Es decir Aquí no juegas Vale Es que me gusta Cuando se postran Cuando camino Es que me encanta Que se me postren Ante mí Ante la gran Aloy Es que mira Voy a pasar por aquí Y van a Pum Pam Este ya está postrado Pam Todos arrodillense Ante la gran Aloy Hija de la diosa Hija de la diosa Gaya Pero de qué máquina Pero si no hay ninguna máquina ¿De qué tienes que apartarte? Alguien niña Por favor Pum La verdad es que ahí abajo Una muralla Les vendea muy bien Yo solo les doy ideas Una muralla Ahí Para lo que se viene Les vendea muy bien La verdad es que la música Es muy bonita Mira como se postran Pam Es que me encanta Aquí aún Viaje rápido ¿Qué va? Aldea de Meridian Maizares reales Y por ahí está Aldea de Meridian también Y aquí la logia de cazadores Porque ya estamos en Meridian Vale Nunca me acostumbré Al atuendo A mí me gusta la verdad Es bonito Precioso Bonico Magistar Fantástico Majestuoso Hermosísimo Es que me puedo tirar el ojo Si no parar nunca Ah Eso no era el ojo Ah Esto es el ojo Vale Vale No Vale Aquí Aquí arriba Vale ¿Con quién hay que hablar? Ah Con el tío Un melodioso Este Me cago en tu madre Saludos al consolar Quiero apadrinar a Aloy De los Nora Para que entre en la logia De cazadores No Mírala Es de Bajacuna Una salvaje Esto no es propio Ni de ti Talana Reúne los requisitos Y el rey Sol Abad Decretó que la logia Debía estar abierta A todos ¿Quieres discutirlo con él? La palabra del rey Sol Es ley Aunque suponga La ruina De la logia Que así sea ¿Juras a Aloy De los Nora Actuar de forma recta Y noble al servicio De la logia Por los días venideros? Lo juro Miembros de la logia Cuando Tarkas apenas Se ha enfriado Os presento a Aloy De los Nora Miembro y Tordo ¿Qué decís a eso? A cazar A padrinar a una forastera Mientras tú haces gestos inútiles Yo buscaré a Rojafauce No sé ese atronador Que nos hemos cargado ¿No? Vale 18 Vamos a cerrar Si es que La verdad Es un gran día ¿Qué es Rojafauce? Pocos lo han visto Un atronador Con años de batallas Dicen que luce Las marcas De más de 12 cazadores En su costado Puede que jamás Sepamos los estragos Que ha causado realmente Cuando los miembros No vuelven de su cacería Culpamos a Rojafauce Pero para mí Es más que una leyenda Es la única máquina Que derrocaría a Asis Mi mentor casi lo cazó Pero No lo logró Lo siento Tarkas me apadrinó Por lealtad a mi familia Era mi único vínculo con ella Aparte de la logia Tengo que derrocar a Asis Ya sé por qué odio a Asis ¿Y tú? Mi familia presumía De tener miembros en la logia Mi padre y mi hermano Eran halcones Asis dejó que su sacrificio Se olvidara ¿Qué sacrificio? Murieron en la masacre Deberían ser honrados En su lugar Asis no permitirá Que nadie lo haga ¿Qué hizo tu familia Para pertenecer a la logia? Los nobles Karya Llevan generaciones Enviando a sus hijos A la logia ¿Y tú también? Querían otro lugar Para sentirse superiores A la plebe Quiero cambiar eso La valía de alguien No puede medirse Solo por la cura Donde nace Todos creen calarme Cuando oyen el nombre De Talana Campadis No lo soporto Lo entiendo Yo he sido una paria Para los Nora Toda mi vida Habrían sido los primeros En rechazarme Pero fue irme De las tierras sagradas Y ahora me llaman Aloy de los Nora Debería ser Aloy Pese a los Nora No lo sabía Estoy en el Aún hemos llegado al DLC Estamos haciendo La campaña Desde cero el juego Y una vez que hagamos El juego cero Pues ya nos iremos Al DLC ¿Qué sucedió? En la masacre La paranoia del rey Jirán No tenía límites Mandó a miles de inocentes A morir al anillo del sol Cuando los halcones Le pidieron que parara La carnicería Los lanzó también Al anillo Pero cuando las máquinas Los atacaron Más halcones Saltaron a la arena Para defenderlos Entre ellos Mi padre Y mi hermano ¿Cuánto? ¿Qué les pasó? En el anillo Sí, soy español Pues murieron luchando Si quieres saber La historia Ligan te la contará mejor Él lo presentió todo Yo no La mañana de la masacre Mi padre me dijo Que me reuniera con él Fuera de la ciudad Dijo que planeaban escapar Esperé durante horas Hasta que llegó Un mensaje de mi padre Tenía que dejar la ciudad Huí cuando debí haber luchado Con él No quería que muriera Tampoco querría Que olvidaran sus nombres Especialmente el hombre Que más se benefició De sus muertes Oasis Ahora que eres un tordo Deberías mejorar Tu reputación ¿Por qué no vas a cazar Un atronador Y una tempestad? ¿Quieres que me vaya A cazar trofeos? No eres un tordo cualquiera Eres el mío Mejor hazme quedar bien ¿Qué hay del roja fauce? Lo encontraré Ya tenemos un atronador Cazado Pues a por otro Un atronador Que puede ser cualquier atronador La verdad Y un De estos De estos no he enfrentado a ninguno Que yo sepa A ver Ah mira Aquí está El pajarraco Aquí hay otro atronador Voy a hacer viaje rápido Ahora sí Vale Como se crea El viaje rápido Aquí Ah vale Recursos Vamos Vamos a irnos a vender Sí Vamos a irnos a vender Porque necesitamos Vale A ver Un mercader cualquiera Me da igual Aquí Usted mismo Vamos a vender Eh No hay nada Que se ha suelo vender Ah sí Esto Vale A ver No hay nada Que se ha suelo vender Bueno Me hemos hecho ya Un espacio Que era lo único Que yo quería hacer Eh Viaje Tengo Vale 4 Está bien Viaje rápido Atronador Vale Sí Bien Vale Vale Lo que era A por el atronador A ver Vamos a intentar No morir Gente No morir No morir No morir Los ojos están rodando, claro. Ah, y las gifólicas también. A ver. Vale. 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 Lo bueno es que no se me acerca. Lo bueno es que si se me acerca no tengo forma de escapar. Bueno, al menos ahora tengo a los cards ya estos ayudándome. ¡Oh, el corazón! Vale, 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 vale. A ver si se me pone de lado. Me he suicidado. Un poco suicida, ahí lo tengo que admitirlo. ¡Oh! Bien, 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 bien. Creí que habría fallado, pero no. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, muerto, muerto, muerto. Que bote ha metido A ver Que streameo Vale, de momento en PS4 Solo streameo el Horizon Una vez que acalla con el Horizon me pondré con otros juegos ¿No? De momento solo el Horizon También streameo el Crusader King 3 Vale, también es un juego Que me gustan y lo streameo ¿Qué más juegos? El Phasmophobia Lo streameo a veces Y el Among Us también Aunque algunos ya hace tiempo Que no los streameo, ¿no? Pero sí, son juegos que suelo streamear, esos dos ¿El Valhalla no he visto nada? Bueno, sí En el podcast mostré lo de las caras ¿No? De los niños Que eso sí que la verdad Me dio bastante gracia A ver Tengo pensado streamear Todos los juegos de Halo Que los tengo por el Xbox Game Pass No hay en PC Y quiero streamearlos Pero ya veré De momento quiero acabar con el Horizon Es decir Primero quiero acabar con el Horizon Y una vez que ya acabe con el Horizon Ya me meteré con otros juegos Pero primero el Horizon Pero no, pero a mí me gusta Es decir Ah, también he streameado el Shop Thieves En mi canal de YouTube Ahí estoy Tengo resubidos unos cuantos directos Vale, ahí tengo No los tengo todos Por desgracia Pero sí que tengo varios resubidos Así que Ahí te puedes pasar Y verte los anteriores del juego El primero no está Pero sí que a partir del segundo Directo del Horizon Están Y también Los sábados Tengo un podcast Que Con otras dos personas más Que lo hacemos Los sábados De 7 a 9 Más o menos Se llama Doble J Podcast Los tiramos aquí en Twitch También todos los sábados Y también te puedes Unir Al canal de Discord Vamos a irnos aquí En plan de Si no miras No están Tantas luces amarillas No me gustan Qué suerte He tenido Estar al borde Justamente Menos mal Que no tengo que ir ahí Menos mal Pero ¿Qué hacen con La luz amarilla? ¿Qué han visto? Por camino Lo voy a seguir yo Vale, se están peleando Con algo Y aquí hay acechadores Pero ¿Por qué tiene que ser Tan cruel la vida? Ay En serio Odio esta zona De Meridian Odio esta zona De los Karcha Lo odio Demasiados bichos Tío, demasiados Bichos asesinos No bichos No bichos en general ¿Por qué se están pegando? Ah, vale Se están pegando Con bandidos Pues yo voy a pasar De ellos La verdad No me apetece Luchar Vamos a matar el pavo La verdad La verdad Es que los bandidos Han ido a una zona Un poco conflictiva Podemos decir Este sitio ya Los míos Ahí con máquinas No muy asesinas Estos son los sitios Que me gustan Tengo logera detrás Vamos a guardar Que siempre Que pueda hacer Un arnestado Y morirme Por cierto Ya sé que día Tengo el examen De conducir El viernes Que viene A ver si esta vez Ya la pruebo Ahí está La tempestad No No El viernes Que viene Mañana no Mañana no Por favor No Le das un ataque Al corazón La tempestad Sé que es un bicho Difícil de matar Pero si Primero tengo que bajarlo A ver Ahora que ya lo tengo bajo Si es de hielo Creo que Bien 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 Niña aclárate A ver... Vamos a matar las máquinas primero Ah, que me han vestido Vamos a matar las máquinas Vamos a matar las máquinas Vamos a matar las máquinas A ver, vamos a darnos más vida Ah, ya no me puedes embestir, eh Vamos a ver qué ocurre si te estás contigo sin un reactor, eh Vale, vuelven sobre sus pasos A ver... Lente de tempestad no puedo... Eh, yo quiero la lente de tempestad Que me quito, estos son 200, no, que es algo que hay de pocas esquirlas y solo tenga uno, esto lo necesitaré Estos no los puedo quitar Quiero esa lente de tempestad Perfecto Lo demás me da igual, yo quiero la lente de tempestad Y las esquirlas Que esas cosas siempre son útiles Proyecto eco, vale Más esquirlas de metal Tendría que dejar otra cosa Vale, más recursos Tengo que empezar a consumir los recursos y a vender... y a poder... y vender cosas Pero bien, no, bien Ha sido bastante bien Esto es... agua refrigerante Esquirlas de metal, vale Más esquirlas ¡Dadme dinero, dadme! Bueno, nos vamos 800 y pico de camino No puedo... voy a hacerlo, sí ¿Qué voy a hacer? Ni de coña voy a hacer, hombre, me voy a ir, que quiero hacer la misión rápido Además, quiero saltarme el ascensor No me gusta el ascensor, es algo de lo que me gusta muy poco El ascensor Pero para nada, ¿eh? No me gusta para nada el ascensor alta Pero para nada, ¿no? Me gusta para nada Para nada, acaso Buen Máquinas que enloquecen, guerra civil, este crepúsculo es consecuencia de los actos. Que se que te calles hombre. Que bonita es la música de este juego, es que aparte de música es que el juego es precioso, lo digo siempre, pero es que es precioso el juego, preciosísimo. Vale, ya hemos llegado a la logica, perfecto. ¿Dónde está Talana? ¿Arriba? Tampoco está Asis, tal vez Ligan sepa dónde están. Ah, aquí ya la han encontrado. ¿Tienes trofeos? Puedo quedármelos hasta que el halcón solar regrese. ¿Dónde están Asis y Talana? Asis oyó algo de rojafauce y salió volando. Talana se enteró poco después. ¿Se fueron solos? Asis se fue sin su tordo. Talana también. Aunque... No me sorprendería que Asis intentara algo para matarlo él. ¿A dónde han ido? Tienes razón. Se fueron hasta Lanza, al sudeste. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. ¡Coño! A ver... A ver si sé salir por la puerta. A ver... ¿Para dónde se han ido? A ver... Dime que tengo... Vamos a usar viaje rápido. Me da coñazo muy gordo el ir... Caminando, la verdad. Sobre todo en esa zona. Es que en esa zona sí que me da mucho... No me gusta ir por ahí caminando, la verdad. No, mucha máquina. Mucha máquina asesina. Estaría demasiado tiempo ahí matando máquinas. Y ya llevamos una hora de directo. Madre mía, cómo pasa el tiempo. ¡Buah! El Thames ha pasado volando. ¿Volando? Sí. Encontré a Talana. Vamos a ver. Aunque sea un desperdicio de recursos, vamos a necesitar... El cuello largo no me importa. Me importa más esto. Y luego podemos hacer el cuello largo después de esto. Máquinas. ¡A mí! Uy, cuanta niebla. ¿Cuántos ha pagado Archie? ¡Poneste! Eso me suena a ella. ¡Poneste! ¡Poneste! ¡No, no! ¡Amigos! ¡No! a ver que estamos contra...vamos a salvar a Talana a ver, venga, vamos, vamos, venga, va, 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 venga, va, vamos, vamos pues tú estás a punto de hacer lo mismo, eh, niña a ver, más medicinal, no, es que no tengo casi vida, tío, a ver, ¿por dónde es? no sé por dónde siguieron Asis y Rojafau, puedo seguir sus huellas ahora mando yo, venga, vámonos por aquí, Rojafauce ha destruido esos árboles me temo que llegamos tarde con Tarkas llegué a tiempo para verle morir por sus heridas y con mi padre no llegué ni a eso ¿qué hacía Asis cuando tu padre murió? él mira... ahí está, Rojafauce así se las arregla solo muerto está muerto más bien, se las arreglaba nos han echado gran parte del trabajo vamos a matarlo, venga venga, alegría, vamos no tenía vida eh, no tenía vida esa es mi excusa para esta muerte no tenía vida esa es mi excusa vamos a matarlo espérate la han hecho daño la 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 a ver a ver a ver, ¿puedo hacerme...? No Ah, la carne grasa Pero Esto sí Me voy a hacer pociones Porque sí, aunque sé que no me van a servir de nada Ya que no son las que necesito Pero Pero coño, tío Si lo he esquivado Ostras, lo que estoy muriendo Pero qué nivel es esta misión Yo voy a hacer esta misión Ahora sí que sí Por mis narices Que voy a hacer esta misión No solo voy a hacer esta misión Sino que se va a joder el rumbo El este Tómate eso, Encelio ¡Lanza Gimbo! ¡Lanza Gimbo! ¡Cuidado con los lanzadiscos! ¡Lanza Gimbo! Me cago en la madre Que le parió al puto este Vale A ver, es que me voy a echar todo lo que puedo echarme A ver Vale ¿Hay plantas medicinales? No Vale ¿Esto qué hace? A ver Voy a ir a por A ver si le puedo quitar el lanzadiscos Vale, se lanzadiscos A ver A ver A ver. Adiós a ver Adiós por lo que más quieras Vete Bien, bien, bien Vamos a acordarnos lo poco que hemos faltado de vida Pero si he esquivado Es que he esquivado Que pino no puede guardar en mitad combate Esto me va a costar más Me cago en tus muertos No Eh, no Necesito carne grasosa Cosa que no tengo Vale, tengo que irme para la derecha A ver, vamos a meter más trampas aquí Ya no tengo trampas No Pero luego de las trampas Vamos a meter otra cosa muy bonita Algo que no he hecho antes Los cables Aquí Aquí Es que la cosa es enorme Es que Ya voy a seguir metiendo cables Este atronador se va a morir de los cables que voy a meter Perfecto Si es que tendría que haberlo pensado antes Ahora sí que se me va a morir No como antes Esto es lo que pasa cuando cabreas a una nora Vale A ver A ver A ver ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Eh, pero que me da Suda No estoy loco Quiero matarlo Lanzadito ¡Cuidado con los lanzadiscos! ¡Vamos a ver! ¿No hay nada para curarme? Ya sé que me voy a morir, no hace falta que me lo recordéis, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Como se olvide de mí, por favor, que se olvide de mí, un momento. Que tengo que rehacer las trampas. A ver, vale, sí. ¡Ah, lo hizo! ¡Penka! ¡El cable no llegó! ¡Demasiado lejos! Vale. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! He dicho que pienso matarlo. ¡Está a medias! ¡Salta! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué listo que eres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Casi ha caído! Sí, yo estoy casi muerto también, así que bien ¡No la cagues, no la cagues! ¡Llámala, compi! ¡Llámalo! ¡Llámalo! Es cierto que puedo lanzar doble flecha ¡Atácalo! 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 ¡Tamácalo! ¡Tamácalo! ¡Solo un poco más! Si me muero ahora Es que ¡Vamos! 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 ¡Que te follen, hijo de puta! ¡Que te follen! ¡Vamos! 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 Vale, ¿dónde hay vida? ¡Jajaja! ¡Ay! 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 Talana Está vivo Fuera De mi camino Sucia Nora Se acabó La logia por fin está libre de tu influencia La he mantenido En tiempos oscuros No La enterraste Junto con la memoria de mi padre Tenía que Tenía que Tenía que Tenía que haber dejado que Lucharas con Rojafauce Para ablandarlo Mierda Toma, hijo de puta Vete a la puta mierda Al puto infierno ¡Vamos! ¡Oh! ¿Vas a llorar por él después de todo? ¡Oh, no! Me habría gustado ver su cara Al convertirme en Alcón Solar Te perdono Ven a verme a la logia Si tienes tiempo Me da que el nuevo Alcón Solar Quiere darte la bienvenida Lo malo es que no tengo viaje rápido ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay! Menos mal, tío Ah, no tengo lumbre Vale Bueno, a ver Sé que me voy a morir Pero bien Vámonos Qué tranquilo es esta hora ¡Ay! Mira, mira, mira ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos Por ti Te quiero Te quiero Yo a ti Yo a ti te quiero ¡Ay! Por fin ya no está La pantalla en rojo ¡Ostras! Qué menos mal Qué alivio Lo que ha costado matarlo Lo que me ha costado matarlo ¡Veintiséis minutos! Hay algo cerca que envía esa señal Ay, me había dicho que quería hacer eso Necesito llegar a la cabeza del cuello y largo Sí Oye, que mato el pato largo Lo mato, eh Oye, bueno, yo te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se van a venir? Creo que podré saltar al cuello largo desde aquí Ahora solo cuando se vea, no venga aquí Ahora tiene que estar dando la vuelta el cuello largo A ver, que si vengo aquí ya cuello largo, por favor Y se acaba de actualizar el FIFA Vamos Después de esto me haré esta misión Están yo no conseguiré esto Porque lo necesito Pero madre mía, que liberación Después de matar Que liberación Después de matar a ese maldito atronador Ahora vamos a prepararnos para saltar No sé el que me da, pero tengo la sensación de que me voy a caer Vale, es hora de subir a la cabeza No, estas no se matan O sea, estas cosas no se pueden matar Estas cosas se sabotean A ver si me dejan Es que tiene generador de escudo la máquina Ahora o no Y yo me pregunto Si mato a todas las máquinas Si veo a todas estas máquinas ¿Me dejarán matarlas al final? Bueno Por favor, que alguien haga clip de estas cosas ¿En qué Martes? es que un llama de apado voy a caminar es que me da mucha pereza ya al caminar así que voy a ir con esta máquina eustaquio octavo o noveno, uno de dos que susto me da si, si, que ha cargado contra tu cráneo, hijo de hijo de hay mucha hay mucha por fin tenemos ya una barra llena hacía tiempo que metíamos una barra llena aquí la carne es necesaria es importante lo malo es esto tío que hay los puntos no me jodas en serio hijo de su madre yo quería ir con mi amiguito vale, por aquí hay un punto saltamos saltamos, saltamos saltamos Boti, boti, boti Madridista, aquí no boti Hablando del Madrid, ahora que ha salido El Madrid se despide de la Champions Es que felicidad Que alegría, eh La verdad Bueno, madre mía Es que estoy feliz No sabéis lo feliz que a ti le puede haber matado esa cosa Es que 26 minutos va a matar a una maldita máquina, eh 26 minutos Es que manda con, eh Rápido, venga, abre, 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 abre Venga, vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero corre, deja pasar Deja pasar Venga, va, venga, señora, muévete Muévete, señor, muévete, muévete Sí, sí, hola, muy buenas, adiós, adiós, adiós Venga, va, 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 venga, velocidad, periodismo Venga, va, vamos Muévete, adiós Gracias por dejando de pachar Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, deja pasar Vale, bien, ya estamos Ya está, venga, va, vamos Vamos a hablar Mira Un homenaje a mi padre y mi hermano Y a todos los que murieron en el anillo del sol Bueno ¿Cómo es la vida de Alcon Solar? Es como el alba después de una larga noche Te debo una Aquí siempre tendrás tu casa Si quieres Si quieres ¿Qué pasará con la logia? Como Alcon Solar He invitado a miembros potenciales Hábiles y motivados Sin importar su sangre Esta logia ya no volverá a ser un ba... ¿Qué era la oración que estabas rezando? Oh, gran sol Que tus rayos de luz Alcón Grave Alcón Yus Alcón Que su recuerdo y sacrificio Vale, pues ya está con esta señora todo lo que podemos hacer Al parrecher Así que bien A ver De aquí ya hicimos todas las misiones De aquí pues me falta esta tetera aquí Esta básica aquí no sé dónde coño está El observatorio Esta básica también El observatorio Aquí esta flor también necesito Y esta figura Banu Que bueno, eso poco a poco lo haremos Poquito a poquito Ahora vamos ya por fin a hacer esta misión Y así avanzamos ya Porque yo creo que ya va tocando Avanzar un poco en la historia principal Y así abrir nuevas interacciones Que sí, que sí, que sí Adiós No A ver por dónde seguimos No, por ahí se me alcanzó la edad Es que como me encanta que se posten ante mí Pero bien Más que ir a esa misión Lo que vamos a hacer gente Es me voy a ir a guardar Y hasta aquí este directo Que no sé vosotros Pero a mí me ha dejado el alma Me ha dejado el alma en este directo Estoy cansado El puto La puta máquina El puto atronador de mierda Así que como por aquí hay para guardar Pues guardamos Y ya nos despedimos Gente Qué pena no poder matar estos pavos Y estos jabalís Una pena mugarde Mugarde no, mugrande ¿Dónde está? Estaba Ahí Así que bueno Guardamos Hasta la próxima gente Epa Adiós